conectamos con el canal 23 a lo buena 80 95 40 16 5 se le olvidó correa al que le moleste lo que tú tienes que te lo cambio dice sandy pimentel la hermosa sandy pimental pimentel que le gusta este programa y que la dinámica de hoy está muy divertida si ella no se escribe tú sabes desde dónde de jacksonville jr señor te mandan a preguntar por aquí el amigo se ve y si tú fuiste a los viernes social de plaza naco claro si hay jota pero acá hay plaza ahí estaba racing gerardino a correr carrito eléctrico jota jota jr tuviste la gata lo que el ratón ignacio claro no me acuerdo ni en la puerta te pare la gata loca que el ratón ignacio señor había violencia de género ella ella a ella a él miren está escribiendo por aquí que por más que digan y eso que diana se ve muy bien sí claro doña diana está bien gracias gracias como ella que insiste diana está como esas actrices de hollywood que se mantienen glamorosa perdón ahí vía penélope cruz que cumplió sus 49 y esta regla sí bella es una bella mujer una hermosa mujer tú sabes que es muy hermosa también sí muy linda y se mantiene muy bien muy bien que está ya yo la como claudia cardinales y claudia cardinales mayor que yo no se vale jota jr no se vale que buscar aquí el swing de sandra bulo pero tú sabes que ella asume verdad por su el momento que esté pero el swing que ella hizo en la película sueño posible y ese y ese y ese susurro y ese suspiro jota hay usted a los miércoles de sergio vargas en el sótano de la avenida poster yo yo conocí el sótano pero no iba a esa actividad ok sí porque eran actividades muy no no y eran muy nocturnas nada ajá ya entiendo dios mío bueno pero que vamos a ver y anafilpo wow señor mira y señor ok jota te mandan a preguntar que si tú utilizaste los tenis sport ben y que si fuiste a plaza criolla después del juego de baloncetos claro plaza criolla suelo gastaron fijo a él los sándwiches los sándwiches que hacían ahí había 100 sándwiches diferentes ok como se llamaba este sitio de sándwiches don sándwich mister sándwich mister sándwich si seguro si yo creo que no como era déjame yo chequear era mister sándwich pero no creo que era mister sándwich ahorita no escriben pero pero vamos a ver si no escriben yo me emocionaba con ese negocio porque en el comercial que salía jochi salió profesor mío de inglés del licio de estados unidos profesor edgar salió en una esquina con un sándwich en la mano hablando con una persona con su sándwich en la mano yo hice a mi profesor y yo empezaba ese anuncio yo sabía eso se llamaba don rico yo dije don sándwich yo sabía que era por ahí un don yo sabía que había un don don rico no me daban don rico sí así mismo wow dice luis contrera que dice esto es la dinámica radísima este programa esto es lo que se llama un fricassé radial que la belleza de diana filpo me remonta a la cara hermosa de hollywood joan crauford wow que bella joan crauford wow soy hollywoodense wow ya sabía yo a la cara de oro ¿no? me llaman la doña María Montez digo María Bonita ¿cómo es? José Armando la de México el gran admirador de diana filpo le manda decir que se mantiene hermosa cada día más esta cuarentena evidentemente se ha sentado muy bien muchas gracias y él siempre me pone al final de sus textos y eso que tengo 22 se está vendiendo se está vendiendo mi efebo mi efebo de cabecera siempre bueno tener un efebo ahí un abrazo lo mismo ojalá ya dice José Villini dice diana es bella por dentro y por fuera con maquillaje y sin maquillaje gracias que lindo la familia activa que freno envidioso envidioso explícamelo Yoguito Yoguito a mí me da la impresión no sé yo te conozco que tú preparaste un traguito ya para mí que tú lo tienes abajo de la mesa hace rato profesor en serio no 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 cuando yo vea Yoguito que se me va de cámara se aplata hay una dinámica que es una cosita dime ya lo que está pasando Yoguito con estas admiraciones con tu cariño y todo eso uno quiere mucho a Diana y mi hermana a Aria como mi hija pero el problema es que tú sales a la calle y aunque tú vas a un supermercado a donde quiera que tú vas las mujeres tienen una máscara entonces tú no sabes lo que tú estás viendo tú ves que se ve bien una cosa pero tú también una máscara entonces tú no sabes lo que es es verdad hay que tener cuidado ahora por eso es como los tígeres están viendo la cara de Ari y de Diana saben lo que hay aunque se pongan máscaras tiene un punto tiene un punto ya no tengo más nada no más Diana señor te manda decir Stewart Solano que dice Stewart a propósito de los piropos que de manera continua te está enviando José Armando tu enamorado de 22 que no caigas en la tentación y que peleen tu peso está preocupado por aquí le pregunta Francis Castro J que si tú viste los programas de Raintel pero cuál porque yo vi bueno no dice programas de Raintel cuando se llamaba Raintel bueno yo veía el mundo infantil con Héctor Montaz Jesús Santísimo y viste la hora del moro la hora del moro y la taberna de Babin el tema era el tema era vamos J una dos y tres ha llegado la hora del moro la hora del moro con Rafael Solano y Francis Santana vamos a recordar esa época y vi comentando la noticia con con Pitaluga si tú llegaste a visitar a Bill House en la Churchill por eso fue ahorita si eso fue hace poco eso fue hace poco J Bill House compadre eso no fue en la Churchill 30 años no en la Churchill con Kennedy no era no no en la Kennedy estaba la Barley's que era cerveza comadre pero yo era muy joven Bill House estaba en la Tiradense a los 18 cuando salen la hora del moro la hora del moro que le vamos a hacer ha llegado la hora del moro que le vamos a hacer pues fijar fijar con él fijar 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 con él a ver el tema de un programa claro ha llegado la hora del moro a diana j que si tú sabes quién era ay mi madre que si tú sabes que era más cordero o probar acá y cómo no el booking sin hecho de mediodía decía hoy que el bill house estaba donde está ahora blue mall que no arcadas en arcadas ahí estaba bien después de arcadas vino big house claro profesor lo más bello que tiene diana es ay su yes y su boca provocadora eso mismo digo de mi querida diana es una bella persona y gracias a todo el equipo al maestro a maury jaibar a aris y a jr por hacernos reír y son una vacuna contra el corona gracias señores recuerden a las 7 conectamos nos vamos a plataforma del canal 20 y 20 y 20 y 20 y 23 ya lo sabe dios mío el futuro canal 23 del futuro canal 23 mire recuerde usted como siempre el antiflu de antigripal antiviral es el único que contiene amantadina un poderoso